de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con la información de los espectáculos, como dice, mire, aquí atrasito. Vámonos de lleno con la información de los famosos y arrancamos con temas locales. Oiga, me imagino que usted a lo mejor está dormidita o dormidito en su casa o está acostado en su casa todavía. Si es que, pues, muchas personas hoy durmieron para las afueras del estado de béisbol de aquí en la ciudad de Monterrey. ¿Por qué? Porque justamente el día de mañana arranca la venta de boletos para el concierto de Daddy Yankee que llega el próximo veinticuatro de noviembre justamente aquí a la Sultana del Norte. Y aquí estamos viendo justamente las imágenes ya el día de ayer y también como ya está siendo toda una tradición aquí en la Sultana del Norte desde hace algún tiempo cuando vienen artistas, pues, de talla internacional y que la gente cree que se van a acabar los boletos, no dudan en ir a ser pues guardia a dormir justamente a las afueras del recinto donde se van a presentar y esta ocasión no fue la excepción. Estamos viendo justamente las imágenes de algunas personas que ya llegaron desde hace algunos días con sus casas de campaña, con sus sillas, con sus colchonetas o sin nada, pero lo importante es estar haciendo fila guardando su lugar para el día de mañana que a temprana hora se abran las taquillas y poder así pues iniciar con la venta de boletos y por supuesto ellos con el deseo de ser los primeros en obtener sus boletos para la presentación del próximo mes de noviembre de Daddy Yankee aquí en la Sultana del Norte con esta gira del cantante puertorriqueño que con ella se despide de los escenarios después de años de carrera y bueno pues ahí estamos viendo justamente parte de algunos pues fanáticos del cantante puertorriqueño como decimos que no se quieren quedar sin la oportunidad de un boleto y bueno han decidido dormir justamente ya creo que por dos días a las afueras del estadio de béisbol Monterrey y el día de mañana pues sin duda serán de los primeros que estén adquiriendo sus boletos. Sin duda creo que también estas imágenes que ya estamos viendo en redes sociales van a invitar a más fanáticos a que el día de hoy vayan también se paren su lugar para el día de mañana. Bueno pues toda la suerte por supuesto a cada uno de ellos para que para que pues les toquen los mejores lugares. Ahí está justamente esta información. Vamos a cambiar información internacional y la nota que el día de hoy sin duda también amanece como titular de la farándola internacional es nada más y nada menos que el embarazo de Britney anunció el día de ayer con esta publicación donde bueno justamente mostraba este mensaje que estamos viendo en pantalla junto también a una taza pues en una publicación que compartió una taza rosa con unas flores también rosas que lo estuvo compartiendo y qué mensaje daba justamente Britney Spears a través de estas pues publicaciones dice perdí mucho peso en mi viaje a Magui y lo recuperé pensé caramba qué le pasó a mi estómago mi esposo me dijo ahí era otro punto que bueno pues prácticamente nos está haciendo saber que ya están casados porque dijo mi esposo nosotros pensábamos que eran solamente novios no estás embarazada de comida tonta así le puso así que me hice una prueba de embarazo y qué creen voy a tener un bebé dijo Britney Spears también agradeció todo el apoyo los mensajes pues que han llegado hacia ella y dijo que es muy importante apoyar a las mujeres en su etapa de embarazo y sin duda pues esta noticia el día de ayer hizo eco a nivel internacional era un deseo del intérprete ella lo había dicho tiempo antes que bueno uno de sus deseos era ser mamá ahora pues justamente con un bebé junto a su pareja Sam Asgaria a quien estamos viendo en pantalla con que ya tiene su tiempecito de relación y mucha gente decía esperemos que este sea el bueno y no que después de que llegue este bebé este vaya a cambiar y vaya a salir interesado como otras parejas que Britney Spears ha tenido diga si que bien fue online pero bueno pues sin duda esta noticia tiene muy feliz a la cantante también a muchos de los fanáticos no sabemos si tenga igual de feliz a los papás del intérprete sin embargo esto parece que no le importa por supuesto la cantante ella está feliz porque será madre por tercera ocasión bueno felicidades por supuesto a Britney y esta noticia que como le mencionó hoy día es el titular a nivel internacional quien no está nada feliz es la cantante Miley Cyrus con esto cerramos este espacio y es que el día de ayer se dio a conocer que después de 28 años de matrimonio los papás de Miley Cyrus se están separando así es Billy Ray y Tisha Cyrus bueno pues han decidido llegar a los juzgados para hacer la petición de divorcio aunque aquí hay un punto han intentado hacerlo en dos ocasiones distintas primero en 2010 fue el papá de Miley Cyrus quien había interpuesto una demanda de divorcio para Tisha Cyrus y después se arreglaron pero después en 2013 fue ella quien también dijo pues ahora soy yo quien interpone la petición de divorcio y ella había pues metido los papeles de divorcio el pasado 2013 también después arreglaron la situación y estuvieron juntos pues hasta ahora que otra vez han metido los papeles de divorcio por lo tanto no sabemos si esto vaya a ser definitivo pasado mañana se les pasa el berrinche se les pasa esto que están pues este atravesando y decidan otra vez pues renunciar a esta petición de divorcio y seguir juntos mientras tanto ayer esta noticia obviamente pues daba también la vuelta al mundo en temas internacionales porque pues obviamente no es una buena noticia para Miley Cyrus ni para sus demás pues hermanos quien sin duda si acaso se lleva a cabo esta separación obviamente toda separación tiene pues tristeza para los integrantes de la familia pero bueno esperemos que solamente quede en intento como las dos ocasiones anteriores en que intentaron separarse bueno pues así la situación en la información de los espectáculos en esta mañana les deseo que tenga un excelente día abone ol abone ol abone ol abone ol Gracias.